Música Prepárense porque el día de hoy crearemos al Megalodon O mejor conocido como Tiente Grande El Destructor de Tiburones Para hacer esta figura del Megalodon necesitaremos Un plato color rojo y blanco La piscina Un final de los papeles Y la piscina de color rojo Empezamos Y bueno, empezamos Bueno, vamos a alargar un poco la piscina y vamos a partir un poco Aquí vamos a alargarle un poco la letra trasera Ya casi tenemos listo nuestro tiburón La verdad es que es muy fácil Aquí la letra trasera Y con la piscina que partimos Vamos a hacerle las letras Ahora vamos a preparar la misma Y vamos a unir las partes con esto lo vamos a hacer un corte y vamos a hacerle la boca y vamos a hacerle el color de la boca y por último vamos a hacerle en los dientes vamos a ir pegando uno por uno de esa forma voy a cortar y verán cómo se verá aquí vamos a hacerle loco y como ven ya tengo los dientes de esta forma de esta forma uy se me cerró la boca perdón y aquí vamos a en el ojo vamos a ponerle una gotita de plasticina de esta forma ahora vamos a pintarlo vamos a utilizar tempera de color blanco para los los dientes y aquí abajo miren de sabor de esta forma y los dientes de esta forma y vamos a hacerle las branquias y es de esta forma con la uña vamos a ir haciendo esto las branquias en el otro lado también de esta forma ya tendremos listo el megalodon bueno espero que les haya gustado el video suscribanse darle like compartir y comentar porque si no el megalodon los va a comer bueno adiós 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 Gracias por ver el video.